Procedimiento de enganche Inspeccioné la quinta rueda y el quimpín No debe existir grietas ni problemas en los hombros La plancha debe estar correctamente engrasada El quimpín no debe tener deformaciones y estar ajustado a la plancha del trailer Inspeccioné el área Asegúrese que el área alrededor esté despejada Si la superficie lo requiere, utilice bloques para impedir que el trailer se pueda desplazar al momento de enganchar Si el equipo se encuentra cargado, asegúrese que la mercancía esté debidamente asegurada Ubique el vehículo Utilice los espejos, nunca retroceda en ángulo Asegure el vehículo Desde la cabina, active el freno de seguridad del vehículo Póngalo en marcha neutra y descienda de él Asegúrese que el quimpín y la quinta rueda estén alineados Asegúrese que la altura del trailer es adecuada para el momento del enganche el vehículo no levanta el trailer De simple las bombonas Esto permite que el equipo se deslice suavemente al momento del enganche Realice el enganche Retroceda lentamente hasta que la plancha de la quinta rueda entre en contacto con la tornamesa Comience a inflar las bombonas y siga retrocediendo hasta que el quimpín esté asegurado Debe escuchar el ruido que hacen las mordazas al cerrar Levante un poco del suelo el tren de apoyo Suavemente, trate de arrancar el vehículo Y garantice que el trailer ha quedado correctamente enganchado Conecte las mangueras al trailer Si el trailer es de suspensión neumática, asegúrese que la válvula descarga se encuentra cerrada Conecte ambas mangueras al trailer Asegúrese que una vez conectadas, las mangueras no están en riesgo de ser aplastadas o atrapadas Redice que no exista fuga de aire en las mangueras Inspeccione el enganche Si el trailer es de suspensión neumática, asegúrese que las bombonas están correctamente infladas Asegúrese que no haya espacio entre la plancha del trailer y la plancha de la quinta rueda Si existe algún espacio o luz, el enganche no se realizó correctamente y debe repetirse el procedimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!